hola amigos qué tal cómo están espero estén bien les pido de todo corazón se suscriban a mi canal de youtube y también me sigan en facebook porque es importante descargar google traductor que es este que está aquí está gratis en play store recuerden ahí lo pueden descargar en google play en play store en la tienda porque es importante porque les va a ayudar a traducir cualquier texto de inglés a español español inglés o francés lo que ustedes quieran les voy a enseñar cómo funciona está muy fácil únicamente instálenlo y a una vez instalado pues pueden traducir cualquier tipo de texto miren por ejemplo vamos a hasta este tipo de texto lo pueden traducir lo que tienen que hacer es darle clic sin soltar a pues a la foto les va a aparecer esto y le dan copiar texto y les va a aparecer la la imagen de la aplicación como bien ya se ha desaparecido tarda unos segundos lo volvemos a aplastar copiar texto y aquí está arriba le dan clic y como pueden ver ahí ya te manda la traducción está de inglés a español pero lo podemos cambiar aquí nomás le damos clic y le damos español y automáticamente hace el cambio y ahí te pone en inglés lo que quiere decir vamos a salir vamos a buscar otro vamos a buscar uno en inglés a ver si hay por aquí uno en inglés esperemos que encuentremos uno está muy difícil encontrarlo en inglés ahorita encontró uno hace rato pero es la misma temática igual si está en inglés lo pueden le pueden dar clic y le pueden dar clic y le pueden dar clic y los traduce igual este los comentarios también los pueden traducir de la misma forma este entonces espero les haya gustado por ejemplo aquí vamos a traducir esto copiar texto y como pueden ver ahí apareció le damos clic y ya pues aquí ya traduce no igual está en inglés igual está en inglés le cambian a español y ya lo traduce al inglés bueno amigos espero y les sirva chao nos vemos y suscríbanse a mi canal de youtube por favor se los pido de todo corazón y también síganme en facebook chao bye